Las obras del nuevo edificio de Imas de Masí del Campus Duques de Soria estarán terminadas a finales de este mes. Sin embargo, desde la Universidad de Valladolid tienen que iniciar este año la dotación del equipamiento. Se espera que al menos una parte comience a funcionar en el año 2020. La construcción termina después de un año y medio de obras de una inversión de 4 millones de euros. Nos vamos ahora hasta allí. Irene Rodríguez, buenas tardes. ¿Qué novedades hay sobre este nuevo inmueble? ¿Qué tal, Elena? Buenas tardes. Pues se espera que sea un edificio cuyas investigaciones estén destinadas a la bioenergía y a las energías renovables. Como bien has dicho, se espera que la obra finalice a finales de este mes de marzo y a partir de ahí la Universidad de Valladolid tendrá que iniciar la dotación del equipamiento necesario para que comiencen a funcionar a pleno rendimiento estas instalaciones. Enseguida os contamos más detalles. Bienvenidos. Es miércoles, día 4 de marzo. Comenzamos con nuestro tiempo de información aquí en la 8 Soria. Y seguimos y lo hacemos hablando de la situación también de los juzgados de la capital soriana. Comisiones Obreras denuncia que la nueva oficina judicial de Soria podría colapsar en los juzgados de la capital. Aseguran que los trabajadores tendrán que asumir la prestación de más servicios con el mismo personal y que los procedimientos se alargarán en el tiempo. Soria es una de las provincias con mayor esperanza de vida. En el caso de las mujeres es la más alta del mundo, con 87,6 años. Según el ALDAS Nacional de Mortalidad en España, el infarto de miocardio y el cáncer de estómago son las principales causas de muerte. Y el campo de Gómara es una de las zonas con menor riesgo de fallecimiento en la provincia de Soria. Hoy en Los Deportes les contamos el nuevo reto al que se enfrenta Raquel Álvarez. La deportista de CAEPSORIA, especialista en salto de altura, está embarazada de seis meses y medio. Sigue entrenando a un menor ritmo y está deseando regresar a la competición. Se lo contamos en unos instantes. En el tiempo, mañana volverá la inestabilidad con riesgo de lluvia a lo largo de todo el día. Volverán a bajar las temperaturas al situarse entre los 3 grados de mínima y los 13 de máxima. De cara al viernes tendremos más frío con posibilidad de nevadas. La nueva oficina judicial de Soria podría colapsar los juzgados de la capital. Es la denuncia que hacen desde comisiones obreras. Aseguran que los trabajadores tendrán que asumir la prestación de más servicios con el mismo personal. Demandan además un nuevo edificio que se adapte a las necesidades de la Administración de Justicia. Según comisiones obreras, los procedimientos se alargarán en el tiempo con la nueva oficina judicial de Soria todavía pendiente de implantar. Alertan del perjuicio que supondrá para las condiciones de los trabajadores y para los propios vecinos de la provincia. Se ha implantado un sistema complejo, mucho más complejo que el actual de los juzgados, con el mismo personal. Es decir, un trabajador puede realizar el trabajo que puede realizar. No se puede multiplicar. Cifran en al menos 15 el número de funcionarios que harían falta, teniendo en cuenta lo ocurrido en otras ciudades de Castilla y León. El Ministerio lo único que ha hecho es desorganigrama su primer servicio y decir, bueno, ya lo he corregido. Es decir, no, que se corrija de verdad, por un lado. Por otro lado, que la implantación de expediente digital con lo que se trabaja actualmente en los juzgados se realice de manera real. Además exigen una renovación de los equipos informáticos y van más allá. La justicia en Soria no tiene que estar impartida en este edificio, es que realmente es un palacio muy bonito, pero no es un edificio adecuado para unas oficinas judiciales. Y ponen como ejemplo... Invertir en remodelar un patio, que realmente lo único que va a servir para aparcar ciertas autoridades es el vehículo. Cuando tenemos carencias, donde se debería haber invertido arreglar, por ejemplo, las paredes de la clínica forense o invertir en equipos. Desde el sindicato advierten que plantarán cara al cierre de oficinas del registro civil defendida por el nuevo ministro de Justicia, que afectaría a los partidos judiciales y juzgados de paz de la provincia de Soria. Se lo contábamos. A finales de este mes de marzo está previsto que hayan concluido las obras del nuevo edificio de Imas de Masí, del Campus Duques de Soria. Esperan que al menos una parte comience a funcionar en este año 2020, aunque para eso la Universidad de Valladolid tiene que comenzar a dotarlo de equipamiento. En el Campus Duques de Soria, como veían anteriormente, se encuentra nuestra compañera Irene Rodríguez. Irene, buenas tardes de nuevo. ¿Cómo marchan las obras? ¿Qué tal, Elena? Buenas tardes. Las obras están a punto de finalizar. Según nos han contado, está previsto que finalicen a finales del mes de marzo dentro del plazo establecido. A partir de ahí, una vez que la empresa constructora entregue la obra finalizada a la Universidad de Valladolid, la Universidad de Valladolid tendrá que iniciar los trámites para empezar a dotar del equipamiento necesario a estas instalaciones. Aunque desde el vicerrectorado no quieren, no se aventuran a hablar de plazos, una parte de este edificio sí que podría entrar en funcionamiento a lo largo de este año. Y su finalidad será investigar sobre la bioenergía y las energías renovables. 3.000 metros cuadrados distribuidos en tres niveles diferentes. En toda esta superficie se instalarán, entre otras dotaciones, nueve laboratorios y seis aulas de docencia. Este edificio de I+, D+, sí, será además puntero en eficiencia energética. Presenta una serie de características técnicas que lo hacen como un almacén incluso de energía, además de no tener un consumo prácticamente nulo, lo cual le configura como un edificio sostenible y de eficiencia energética, puntero. Es una de las inversiones más importantes en las que está inmersa la Universidad de Valladolid. Cuatro millones de euros, de los cuales el 70% proceden de la Junta y el 30% restante de la propia UBA. Aunque la Universidad recibirá la obra a finales de este mes, quedará pendiente dotar al edificio del equipamiento necesario, unos pasos que se empezarán a dar este año. Y probablemente adelantaremos también que se hará durante este año y el año que viene. No me gustaría ahora adelantar fechas, porque no las tenemos explícitamente definidas, pero una parte del mismo entraría en funcionamiento a lo largo de este año 2020. Además, en este nuevo espacio habrá lugar también para personal de la Fundación General de la Universidad, investigadores del Parque Científico y un vivero de empresas. Seguimos hablando ahora de eficiencia energética. Y es que una empresa soriana ha diseñado un sistema de medición de datos para placas solares que evita que el mantenimiento se haga de forma manual. Este mes comienzan las pruebas piloto y esperan comercializar los dispositivos electrónicos a instalar en cada placa en plazo de un medio año. Clever Solar Devices es la empresa creada por el soliano Bisma Hernández, junto con dos socios. En un momento dado vieron que en los parques fotovoltaicos las labores de mantenimiento, tanto de toma de datos como de detección de averías o incluso limpieza, se hace de forma manual. Su propuesta es un dispositivo electrónico a instalar en cada una de las placas del que obtener datos. Sacar todos los valores del panel y ahí es donde está la gran diferencia. No solo un valor, que es el de producción, sino todos los valores de ese panel. Y ahí es donde vimos que teníamos una oportunidad muy grande y es la que estamos aprovechando ahora. Esto sería aplicable tanto a parques como a casas particulares. Un prototipo de un dispositivo electrónico que fuera muy barato y que se pudiera poner detrás de cada uno de los paneles, recogiera esa información importante del estado en el que se encuentra, no de la producción, que esto ya hay muchos dispositivos que lo hacen, sino del estado, del panel. Y eso, esa información la mandaba a Internet. La empresa recibirá próximamente componentes que permitirán realizar las primeras pruebas. En un plazo de medio año esperan comercializar los dispositivos. Obtenida la patente nacional, queda la internacional. Patentarlo ya con prioridad, que es lo que te da el trámite de patente internacional en cada uno de los países que tenga especial interés, que serán seguramente los de mayor producción de fotovoltaica. Estas primeras pruebas se están realizando en el parque que la empresa Adolfo Martínez tiene en Ojuel. De cara a un futuro necesitarán incorporar ingenieros electrónicos e informáticos. En la actualidad también colaboran con la Escuela de Telecomunicaciones de la Universidad de Valladolid y especialmente con el proyecto Big Data para el manejo de datos a gran escala. Según el ALDAS Nacional de Mortalidad en España, Soria es una de las provincias con mayor esperanza de vida. A pesar de ello, el infarto de miocardio y el cáncer de estómago son las principales causas de fallecimiento aquí en la provincia. Las localidades de menos de mil habitantes tienen un riesgo de mortalidad más bajo que las zonas urbanas. Aquí en Gómara, factores como la despoblación o la falta de industria contaminante ayudan a situarse como la comarca soriana con menor riesgo. El ALDAS de la mortalidad ha explorado durante 16 años más de 28.000 fallecimientos en la provincia de Soria. Un estudio de la Universidad de Valencia que arroja cifras estimadas municipio a municipio y la comarca de Campo de Gómara es la mejor parada. Es muy sano, el aire aquí, la naturaleza es más sana que en otros sitios. Y yo pienso que es el vivir tranquilo en los pueblos. Aquí no hay contaminación de ningún tipo, entonces... Y todo a pesar de que la contaminación de Madrid también afecta a provincias colindantes como la de Soria. Los días de la boina esta, de los días de inversión térmica que afecta a Madrid, afecta a todas las provincias circundantes, a toda Guadalajara y al sur de la provincia. La zona de Medinaceli y Berlanga de Duero se ha llegado a encontrar índices de contaminación importantes con partículas que todo esto puede incidir en la esperanza de vida. Aún así, Soria puede presumir de tener la esperanza de vida más alta de mujeres en todo el mundo con 87,6 años. Como un jarro de agua fría, así han recibido en voz mediano el rechazo a la proposición no de ley que pedía la elaboración de un plan director para recuperar su castillo. Su ayuntamiento está trabajando en solitario para pedir financiación al 1,5% cultural del gobierno de España. El deterioro parece inexorable, pero ocupan las grietas de la Torre del Homenaje o las almenas que se inclinan peligrosamente sobre viviendas habitadas. Y todo cuando todavía no se ha concluido la reparación de este paño de 10 metros de muralla que se derrumbó en junio de 2018, por suerte sin causar daños personales. El ayuntamiento ya prepara la documentación necesaria para solicitar ayuda con cargo al 1,5% cultural. Hemos encargado a los técnicos que nos hagan planos y a ver si podemos entrar, aunque tiene que ser un esfuerzo muy grande para el ayuntamiento, si podemos entrar para por lo menos terminar lo que se cayó. El reciente rechazo a la proposición no de ley que pedía un plan director para el castillo sentó como un jarro de agua fría en este pueblo de apenas 40 habitantes. Todavía tiene arreglo, pero si pasan los días y se deteriora más será muy difícil. Este castillo medieval fronterizo se alza a los pies del Moncayo. En su interior está el cementerio y ha sido testigo de las guerras entre Castilla y Aragón en la Baja Edad Media. Se establece un elemento defensivo, en principio sería la torre muy pobrecita y poco a poco, según va transcurriendo el tiempo, pues se va reforzando la torre, se le va añadiendo un primer recinto. Un ejemplo más de la lista roja del patrimonio soriano. La Diputación de Soria convoca tres becas de investigación para jóvenes. El plazo para que los interesados puedan presentar las solicitudes finaliza el próximo lunes 9 de marzo. La cuantía de cada beca asciende a 2.500 euros. Dos de estas becas irán destinadas al proyecto Fuego y Tradición y con ellas se pretende que jóvenes investigadores realicen un proyecto sobre las tradiciones que existen en este ámbito aquí en la provincia. La tercera de esas becas está destinada a la catalogación del patrimonio de la propia Diputación Provincial de Soria con el objetivo de poner en valor el patrimonio artístico de la propia institución. Y la Junta de Castilla y León ha aprobado una partida de 1,2 millones de euros para los grupos de acción local de la provincia. En concreto la recibirán a Sopiba y Tierras Sorianas de Cid en cantidades similares. Se trata de la tercera asignación de fondos de las Estrategias de Desarrollo Local Líder de los últimos seis años. El resto de grupos irán recibiendo la asignación cuando vayan cumpliendo las condiciones establecidas. El grado de ejecución de los fondos se sitúa en torno al 80% en cuanto a proyectos comprometidos y del 50% en referencia a pagos. Es una revolución de verano. Y vamos ahora con nuestro bloque de información regional. La Junta de Castilla y León notificará a través de un SMS a los propietarios de más de mil viviendas que van a recibir 4 millones y medio de euros en ayudas para rehabilitación y accesibilidad que también llegarán a casas individuales del medio rural. En esta convocatoria, la de 2019, hay desequilibrios territoriales que la Junta achaca a la iniciativa de los administradores de fincas. Mientras que en Burgos se beneficiarán más de 450 viviendas, en Avilán lo hará solo una. En Soria serán 78 y de ellas 38 están ubicadas en el medio rural. La de la provincia supone un 7% de la inversión total de la comunidad con 400.000 euros. La ayuda no llega a todos los que la solicitan, como se ocurre en las ayudas del alquiler. No es pagar la rehabilitación a todos los ciudadanos, sino fomentar la rehabilitación, que hay un efecto de imitación. No se cubren todas las solicitudes, se cubren las mejores, se cubren aquellas que alcanzan los objetivos de eficiencia energética, accesibilidad, calidad, más importantes, más relevantes, con una serie de criterios objetivos. Una enfermedad terminal es avanzada, progresiva e incurable. Además, tiene una enorme carga emocional para el paciente y también para la familia. En esos momentos son necesarios los cuidados paliativos. La Sociedad Castellano y Leonesa de Cuidados Paliativos de Castilla y León denuncia que 50% de los pacientes terminales no reciben cuidados paliativos específicos. Según sus cálculos, más de 14.000 personas fallecen en la comunidad sin esta atención. El objetivo de la medicina paliativa es mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familiares. En Castilla y León este servicio se presta en todos los hospitales. En el de los Montalvos, en Salamanca, tienen una unidad específica con profesionales especializados en este tipo de atención. Atienden con mimo y cuidado a personas al final de la vida. Es una unidad de cuidados paliativos. Es mejorar la calidad de vida del enfermo y de su familia afrontando las situaciones producidas por una enfermedad crónica y esperanza de vida limitada. Entre todos, un completo equipo sanitario y psicosocial aportan bienestar al paciente, que mitigan su dolor. Es muy gratificante que los enfermos vengan con muchísimo sufrimiento, que algunos vienen diciendo que se quieren morir incluso, que le quitemos la vida y que dos días trabajando con ellos, solo que nos dejen dos días trabajar, cambia. Cada paciente es único, con nombre propio y atención personalizada. El cuidado personalizado que tenemos con ellos, el cariño que expresamos y le damos en todo el momento. A ellos, a sus acompañantes, les ayudan a prepararse para el duelo. Se trabaja algo muy bonito, por ejemplo, el sentido de inmanencia, ¿no? Cómo quiere el paciente ser recordado cuando ya no esté. Es decir, qué cosas positivas, qué aspecto. El equipo también recibe ayuda psicológica. Empatizo tanto con todas las personas que al final ya no sé cómo me siento y, bueno, puede acabar quemándonos, ¿no? Se encargan de cuidar cuando ya no se puede curar. La Consejería de Cultura se enfrenta a su primer pulso con las artes escénicas. 29 compañías, la mayoría de larga trayectoria, no ofrecerán sus propuestas para la programación del próximo año hasta que no cambie la gestión cultural. Se quejan de que no les tienen en cuenta y de que año tras año descienden las contrataciones. Este año han firmado un 15% menos de funciones que el pasado. Hacemos una media de una función cada dos meses en los 107, 108 puntos de actuación entre redes y circuitos posibles. Las 29 empresas de artes escénicas que forman artesas se quejan de que la programación margina el talento local. Estamos en las mismas. Lo que está pasando en Castilla y León es injusto. No es justo lo que está pasando con las artes escénicas. No se está tomando en serio. Es algo muy habitual en las compañías de esta comunidad. Que fuera nos tratan mucho mejor, nos valoran mucho mejor. La red de teatros y circuitos escénicos de la comunidad ya no son sus principales escenarios. Supone tener que vivir de otras actividades, como es la docencia. Nosotros hemos pasado de tener nueve personas fijas en la empresa a ser solo cinco. Denuncian también el intrusismo de aficionados y falsos profesionales. Compartamos la mía programación, compartamos los míos presupuestos. Y en fin, cuando nosotros estamos pagando Hacienda, estamos pagando la Seguridad Social y estamos compitiendo con compañías sin ánimo de lucro. Según Artesa, solo una de cada tres funciones contratadas en el circuito la realizan compañías profesionales de Castilla y León. Atención al dato. Solamente una empresa en Soria está llevando a cabo actualmente un plan de igualdad con sus empleados. Para dar solución a esta situación y con motivo de la celebración del próximo 8 de marzo, Comisiones Obreras ha organizado una jornada formativa para que delegados sindicales de diferentes empresas de la capital y la provincia conozcan qué medidas pueden poner en marcha. Estos planes en el año 2021 serán obligatorios para las empresas de más de 50 trabajadores. Equiparar los permisos de maternidad y paternidad es según comisiones uno de los pasos que aún se han de dar y también homogeneizar las plantillas. Sobre todo homogeneizar las plantillas. Un trabajador tiene que entrar en una empresa y no tiene que ir a una sección donde esté mayoritariamente feminizada o donde esté mayoritariamente masculinizada. Entonces, todos los trabajos partiendo de la base de que se aprenden, esa es la medida principal. Cobaleda celebrará el fin de semana de 14 y 15 de marzo la séptima edición de la Feria del Chorizo. Como siempre, el concurso para elegir el mejor chorizo del mundo será el acto estrella. Este año, ante la creciente afluencia de candidatos profesionales, se hará también una semifinal el sábado al elegir el mejor chorizo el domingo. Otra de las novedades que se cambia es el escenario al polideportivo, donde además de los expositores habrá conferencias y demostraciones. Ya se han apuntado una treintena de candidatos procedentes de toda España. Haremos actividades de lo que es cocina en directo y luego haremos lo que son charlas un poco relacionadas con el tema del chorizo, del cerdo. También creo que se va a dar alguna charla de lo que es desarrollo emprendedor rural, sobre todo a nivel de mujeres. Un proyecto que no es solo de Cobaleda, que es un proyecto que tiene que ser comarcal y provincial. Continuamos ahora con la información deportiva. Les contamos que Raquel Álvarez, especialista en salto de altura del CAEPSORIA, baja ahora su ritmo de entrenamiento para enfrentarse a uno de los grandes retos de su vida. A sus seis meses y medio de embarazo, sigue entrenando y está deseando regresar a la competición. Hace ya cien años abrimos nuestras puertas, puertas que nunca se han cerrado. Desde entonces, más de 5.000 clientes, trabajos repartidos por todo el mundo y cientos de experiencias que nos permiten a día de hoy seguir a la vanguardia de la tecnología y desarrollo industrial. TAMESA. Cien años. Mucha vida. Broncene, campeonato de España de salto de altura de pista cubierta en 2019. Campeona de España de salto de altura al aire libre en 2018. Son tan solo algunos de los muchos logros de Raquel Álvarez como deportista. Ahora tiene que dejar la competición para enfrentarse a otro de los mayores retos de su vida, ser madre. Yo no pretendía parar nada, pero los tres primeros meses, cuatro, fueron un poquito durillos, así con muchas náuseas y tal. Y pues nada, te tienes que resignar y decir ahora lo importante es esto o parón. Esta deportista de 37 años, especialista en salto de altura, lleva toda una vida dedicada al deporte. Aunque también es enfermera y caepsoria es una parte muy relevante de su vida. De hecho, hasta el pasado año fue presidenta del equipo Celtíberas. Ahora baja el ritmo, pero sigue entrenando para mantenerse en forma. Intento bajar dos o tres días a hacer aquí un poquito de gimnasio. Tengo que hacer también elíptica, paseos todos los días y dos días o así un poquito de natación. Aunque reconoce, echa de menos las competiciones y está deseando volver a competir. Tendré que esperar a que esto pase, volver a retomar y ponerme en forma y estar ahí otra vez peleando. Mi idea es que, pasado el tiempo providencial como todo y tal, ponerme a entrenar e intentar volver al nivel. Para ella, su embarazo llegó por sorpresa e indudablemente marca ahora su carrera profesional como deportista. Ella la afronta tan solo como una parada en el camino para disfrutar del milagro de la vida y coger fuerzas para seguir compitiendo. Precisamente la actividad física y el deporte durante el embarazo, si este es un embarazo normal y sin complicaciones, es muy recomendada por los especialistas y más en el caso de las deportistas y atletas de alto rendimiento. Una actividad física adecuada y moderada durante el embarazo, de hecho, puede facilitar la recuperación y agilizar la vuelta a la competición de estas deportistas. Al mes o a los dos meses ya puede volver a competir. Estamos hablando de un parto normal. Es más, las mujeres que están haciendo actividad física en el embarazo, está escrito que tienen mejor parto. Y lógicamente la recuperación va a ser mejor. Entonces, volver a la competición y en ocho semanas están listas para ello. El Balomano Soria no pasa esta semana por su mejor momento. El sábado se desplazarán hasta Gijón para enfrentarse al Cubadonga en un pabellón, en el pabellón Braulio García de Gijón. Vienen de perder contra Ciudad de Salamanca y contra el Balomano Arroyo. La victoria se les hace más que necesaria en este momento. De bajón, así es la situación que atraviesa ahora mismo el Balomano Soria. Acumulan dos jornadas consecutivas sin ganar, así que las sensaciones no son del todo buenas. Pues es que hemos perdido estos dos partidos y nos encontramos en un momento un poco de bajón. Su última victoria fue contra el Santoña en el San Andrés, una hazaña que tratarán de repetir contra el Real Grupo de Cultura Cobadonga, eso sí, en territorio asturiano. Es un partido motivante, yo vuelvo a casa, yo soy de allí, y sabemos que es un escenario con un prisma importante, histórico, es una pista que se crea un ambiente muy bonito para poder interactuar en la pista, y yo creo que todo el mundo, aparte del escenario, tenemos ganas de volver a entrar otra vez por la senda de la victoria. Rodrigo Jordén centra sus esfuerzos estos días en recuperar al menos a tres de sus cinco bajas. Son lesiones fortuitas, de mala suerte, desgastes, son sobrecargas musculares, esguinces y demás, y bueno, ya te digo, intentaremos recuperarlos a medida que pasan los días para intentar disponer de ellos el fin de semana. Una oportunidad para recuperar posiciones en una tabla en la que van terceros. Si quieren meterse en playoff, tienen que ganar todos los partidos que les quedan hasta el final de la temporada. Ahora, cada fin de semana, podrás encontrar en tu kiosco El Día de Soria con su nueva oferta editorial, las revistas XL Semanal y Mujer Hoy, al precio de siempre, solo dos euros. Recuerda, todo el fin de semana, El Día de Soria, tu periódico. Estas rebajas, busca ese chollo sin que nada te pare con la tarjeta del Club del Socio de Caja Rural de Soria. Hasta el 29 de febrero, paga las compras con tu tarjeta del Club del Socio y aplaza tus pagos a seis meses sin intereses. Infórmate de las condiciones en cajaruraldesoria.com Con el Club del Socio de Caja Rural de Soria, tus rebajas mejor que nunca. La lluvia aparecerá de forma intermitente por las comarcas del Este a lo largo de toda la jornada. Hay más posibilidades hasta mediodía y también a partir de media tarde. Valores entre un grado de mínima y 14 de máxima. En las comarcas del centro, el día comenzará muy encapotado. Lloverá por la mañana, aunque no se descartan más precipitaciones durante el resto de la jornada. Valores entre 3 grados de mínima y 13 de máxima. En cuanto a tierras altas, panorama más o menos similar con más probabilidad de lluvia en torno al mediodía y valores que en el caso más bajo estarán en el grado negativo. En cuanto a pinares, lloverá con seguridad a lo largo de toda la mañana. A medida que avance la tarde, las posibilidades irán bajando. Temperaturas mínimas en 0 grados con máximas de 10. En la ribera del Duero y el Burgo de Osma, jornada también muy nubosa, con lluvias sobre todo por la mañana. Temperaturas entre 3 grados de mínima y 13 de máxima. En el caso de las cercanías de Berlanga de Duero y Almazán, la situación estará más tranquila. Habrá intervalos nubosos, aunque también lloverá al mediodía. En cuanto a las comarcas más al sur, mañana pasada por agua con valores mínimos en 4 grados y máximos de 13. De esta manera, en lo que tiene que ver con las temperaturas, bajan respecto a hoy. Por la capital, estarán entre 3 de mínima y 13 de máxima. De cara al viernes aún se notará más el descenso. Se moverán entre 1 y 9 grados con posibilidad de nieve. Ya de cara al fin de semana, las máximas irán ligeramente al alza. Pues tendremos que esperar para ver si regresa la nieve. Con la Agencia Estatal de Meteorología y su predicción, nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos un día más.